Esa guitarrita, Freddy García por favor, que se escuche Ahí, románticamente, llegamos a tu corazón Perú Aquí te canta, Néstor, Néstor García El propósito es llegar a tu corazón a través de estas melodías A través de estas bonitas canciones Para nuestros amigos de Huancabelita, con cariño, sí, sí Esa guitarrita, Freddy García, Freddy García Por fin, hemos terminado Entre lágrimas, nos dijimos a vos Porque ha habido un engaño Yo te descubrí saliendo con otro ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Déjame llorando, déjame sufriendo Vete cuanto amarte, me tengo que olvidar de ti Así se canta Déjame llorando, déjame Déjame sufriendo Vete cuanto amarte, me tengo que olvidar de ti Déjame llorando, déjame Déjame sufriendo Si quieres irte Pues ¡Fuebente! Son palabras, versos que nacen del corazón Llegaron nuestros anillos en Tahuaylas ¡Ajá! ¿Dónde está nuestra gran amiga Yurisica? ¡Arriba siempre Abantay! ¡Turawasi, no! ¡Sí, sí! Recuerdos inolvidables Siempre con el estilo médico De Néstor García para tu corazón Y vamos a bailar y cantar esta noche Levantamos, cantamos, cantamos Por el fin, nos hemos terminado ¡Así! Entre lágrimas, nos dimos ¡Lo cantamos todos, a ver! ¿Qué me dice? Por el que haces todo un engaño Mi caña de amor Y donde me descubrí Saliendo como ¡Y todos ustedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame llorando! ¡Yo sabré! ¡Déjame sufriendo! ¡Ajá! Vete cuanto amarte ¡Sentimiento! Tengo que olvidarte ¡Vámonos! ¡Y otra vez! ¡Déjame llorando! ¡Déjame! ¡Déjame sufriendo! ¡Así! ¡Vente cuanto amarte! ¡Me tengo que olvidarte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Van ahí! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las solteritas de esa noche! ¡Ajá! ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten la mano arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Qué goza! ¡Ajá! ¡Va! 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 Así se toma ¡Así se toma! ¡Así se toma! ¡Yonito! ¡Yonito se toma! ¡Ajá! ¿Cómo le gusta esa zarga escena? ¡Vame ahí! ¡Qué van la gente de fresca! ¡Dónde está la palada por allá! ¡Cómo se brinda en eso! ¡En la foto de fotos! ¡Ajá! ¡Cómo se toma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven que bonito como dice! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¡Arriba! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cheleros! ¿Quiénes son los cheleros? ¡Arriba! Así es, claro, nuestros amigos En Camarada ¡Ajá! Nuestros amigos, en P. Legal Santa Rita de Sivas ¡Ay, ay, ay! Ahí están los amigos de Chumbivicas ¡La gente bonita de Espinar! ¡Y está bailando esa maravillosa noche! Seriedad, por favor, Red y García Serena, pozobre ¡No vamos, no vamos! ¡Vacílate, vacílate! ¡No vamos a la ciudad de los redes! ¡Viva Perú! ¡Vámonos, sí! ¡Ajá! ¡Grandes, amigos! ¡Con cariño, con cariño, con cariño! ¡Échale! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Con prosa, con prosa, con prosa, con prosa! ¡Gira su grito fuerte! ¡Y los colperitos, un sirvido! ¡Gracias! ¡Qué bonito!